Si tú vas a una competición de un fin de semana que está esos dos, tres días haciendo varios eventos al día, eso te deja muy lastrado para la siguiente semana. ¿Qué hacéis después de que un atleta compita? Bueno, aquí lo primero es, normalmente el lunes es descanso total. Si has competido viernes, sábado y domingo, sábado y domingo, al final el lunes evidentemente es descanso total. Algunos atletas descansen incluso martes, depende de lo tostado que estés. O si no, se le introduce un entrenamiento de baja intensidad en el que haya poco componente excéntrico. Como yo digo, mover la sangre y llevar sangre a las zonas en las que hayamos incidido más durante el fin de semana, que normalmente suele ser cadena posterior cuádrice, donde más lo suelen notar los deportistas. Miércoles hacemos algo de entrenamiento, pero con un estímulo, una RPS 7 sobre 10. Jueves nadamos, nosotros sí o sí, todos los jueves nuestros atletas nadan. Entonces el jueves lo utilizamos con natación y hasta el viernes no aparece el primer estímulo ya, digamos, de entrenamiento. También va a depender mucho del momento de la temporada y de si esa competición ha sido una competición de las top importantes y vamos a seguir compitiendo relativamente pronto, porque al final puede ser que hayamos diseñado las competiciones y que estén cuatro o cinco semanas una después de otra, porque sean dos de las competiciones más interesantes que queremos sostener en el tiempo, que queremos hacer en ese momento. Si resulta que es que la competición acaba la temporada y ya arranca la siguiente competición en una temporada después de muchas semanas, pues incluso lo podríamos dejar la semana prácticamente como de regeneración, una semana de reajusto de regenerativa total. Viernes nos moveríamos un poco, sábado igual y a la semana siguiente empezamos el ciclo. Va a depender un poco. Caso Badajoz, por ejemplo, que es el último que hemos tenido, los deportistas prácticamente le hemos hecho coincidir una semana de descarga. O sea, terminan antes del lunes descanso, martes el que pueda se mueve algo, miércoles se mueven un poco, jueves nada, viernes un RPS 7 sobre 10, sábado un RPS 7 sobre 10 y a la semana siguiente empezamos el ciclo.